Ya estamos de regreso, oigan, dicen que muy bien que está Maga con Cesarín, ya que nos andamos cambiando el nombre, o sea, ya va a ser el Cesarín, sí, no Marta, justo así diría, este, diría Adela, oigan, bueno, sigue, sigue, ahorita hablamos de deportes, o sea, tú esperamos, pero sigue el talent show de los candidatos, ella es Lucila Martínez y quiere ser tu voz en el Congreso, perdónenos, les pedimos una disculpa a sus bellos oídos, pero tenemos que ponerlo. Es tiempo de que juntos caminemos hoy, ya no más promesas que te puedan lastimar, solo dame una oportunidad, Lucila Martínez, Lucila Martínez, trabajemos juntos, Dijimos que no íbamos a bailar en este programa, pero es que con Lucila Martínez no se puede. Oye, pero ¿a quién le habla? No sé, ¿qué se hizo? Y yo quise decir que como cantante es muy buena política, pero no sé. Todavía no sabemos, ¿no? Todavía no sabemos. Bueno, ya quedó claro, es Lucila Martínez, y lo que quedó claro también es que no canta. No, no canta nada. No canta, es que no canta. Pero además ahí es donde dices, oye, a ti sí te podrían echar la mano, sí podrían hacerte loops, este, no sé, tantas cosas en producción para que no se oiga así. O no cante, porque no quieres ser cantante, quieres tu lugar en el congreso. Exacto. Pero bueno, y esto está bien macabrón, porque una mujer dio a luz en pleno vuelo sobre el Pacífico, se hizo viral, en donde todo se hace viral, que es en TikTok, y pues Delta confirmó, confirmó que nació un bebé en un vuelo que iba de Salt Lake City a Honolulu, había ahí un médico y las enfermeras, pues tuvieron que ser las azafatas, ¿no? Sí. Dijeron, ya cuando vas en un avión y preguntan que si hay un médico, ya sabes que algo está pasando. De verdad es una de las cosas más angustiantes que puede pasar en un vuelo. Esto no fue tan angustiante, aquí hay aplausos, el piloto lo anuncia, y de pronto cuando se hace viral esto, pues en redes sociales lo que le dicen a Delta es por qué pudo viajar una mujer a punto de dar a luz y respondieron que ellos no imponen restricción alguna para volar si estás embarazada y no exigen certificado médico para que puedan viajar. Así lo dijo en la página web y ponen, si vas a viajar después de tu octavo mes, es una buena idea consultar. Pues sí, tal vez, ¿no? Consultar con tu médico para asegurarte de que el viaje no está restringido hubiera sido un buen detalle. O sea, si ella es la necia en que dice, pues yo me subo al vuelo, porque seguramente el doctor quiero pensar que le dijo, no, no puedes preparar. Bueno, si es que le preguntó al doctor, ¿no? Si es que le preguntó. O nomás viajó. Pero aunque Delta no lo prohíba, tendría que decirle, oye, un poco de coherencia, como que estás en fechas de dar a luz, ¿no? Creo que sea lo correcto. Sí, ¿no tendrás otro plan? Exacto. Oigan, y en redes sociales también ha circulado este video y para los que están en la radio se los cuento. Está un grupo de jóvenes en el centro de San Luis Potosí en la calle platicando debajo de la banqueta cuando de pronto llega una pick-up y los atropella. No se sabe quién era el conductor. De hecho, no se sabe con exactitud qué día sucedió. Por suerte no hubo resultados fatales con este arrollamiento que se ve de verdad impresionante y no iba a gran velocidad. Lo que sí es que no debería de haber estado abierto un bar por las restricciones sanitarias y el semáforo epidemiológico que no tienen todavía permitido operar los bares en San Luis Potosí. Y la fiscalía de San Luis pues ya informó que tuvo conocimiento de este hecho hace un par de semanas pero que no hay denuncia sobre el caso. Sí, no hay denuncia y como también estaban en un lugar que no debería de estar abierto pues quizás por eso simplemente no denunciaron. Si te das cuenta como que la camioneta viene lento pero los entra, ve, ahí le acelera. Sí, o sea, así como de súbanse a la banqueta o qué habrá querido hacer, quién sabe, pero o sea, le acelera cuando ya los tiene bien puestitos, ¿no?, para darles. Pues sí, la verdad es que sí, como que se ve que agarra velocidad, pero bueno, eso sí está macabronsísimo. Muy macabrón. Pues sí, vamos con más. Bueno, y eso que acaban de ver y escuchar es el momento justo en que colapsa el metro de la Ciudad de México y en la línea tengo a José Manuel Zapata Hernández y él es primo de Daniel Hernández Arguello, una de las personas que resultó herida tras este terrible accidente en el metro de la Ciudad de México. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Lo tengo? No lo escucho, lo están conectando. Vamos a platicar con él antes de decirle que lo sentimos mucho. Queremos saber el estado de salud de su primo y en dónde está él en este momento. Por favor, en cabina que me avisen porque creo que estamos teniendo problemas de conexión con él, pero en un momentito más vamos a retomar esta llamada. Mientras tanto, Dani, los deportes. Es un momento complicado, la desesperación, como bien lo estás diciendo, entonces no es tan fácil. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que está pasando. Veía los Juegos Olímpicos que estamos ya prácticamente a unos cuantos meses de que arranquen. Corea del Norte, como todos sabemos, tienen estos encontronazos y esta situación en la que no tienen nada de buena relación con Corea del Sur. Entonces, Corea del Norte se baja de los Juegos Olímpicos en una situación en rumbo a Qatar 2022, aquí ando rumbo a Qatar 2022, porque le faltaba un partido para calificar a Qatar, para seguir con estos puntos. Pero le mandan decir que debido a la pandemia se tiene que realizar en Corea del Sur. Y entonces Corea del Norte dice no. Ellos ponen una situación que no es ningún pretexto y dice debido a la pandemia no creemos que la seguridad sea la correcta. La seguridad en cuanto a salubridad en Corea del Sur, no queremos que vuelva a haber un recontagio en nuestro país y por eso nos bajamos del Mundial de Qatar, no vamos a participar. Pero viene esta situación, Maca, de que es por esa situación real o están diciendo no queremos ir a Corea del Sur a tener nuestros últimos partidos que no tienen nada que ver con que sea una visita a Corea del Sur, sino más bien son los que le tocaba jugar en Corea del Norte, pero lo pasan a Corea del Sur. Entonces, bueno, pues por esto dicen que hasta ahí llega su participación y no van a estar más en el Mundial de Qatar 2022. Uy, oye, y hay mexicanos también ya calificando, ¿verdad? Exactamente, ya hay mexicanas calificando. Esto lo vamos a platicar porque hay mexicanas que calificaron junto con hombres en los clavados en la plataforma de 10 metros, cuatro plazas que se aseguran ya en esta situación, en la cual pues da una alegría constante porque ya empiezan a ser lugares que México necesitaba. Entonces, con esto, pues ahí estamos viendo justamente son dos hombres y son dos mujeres, son la plataforma, lo consiguen Ale Orozco y Gaby Agúndez, consiguen en la plataforma de 10 metros y en la rama varonil fue Iván García y Randall Willers los que consiguen estar ya en lo que es Tokio 2021, que pues es la realidad, ¿no? Porque aunque es Tokio 2020, pues es Tokio 2021, ¿no? Permanece como... El nombre se mantiene como Tokio 2020, ¿verdad? Aunque es en Tokio 2020. Sí, es muy raro, ¿no? Tokio 2020. Pues ya le hubieran hecho la adecuación, 2021, pues es la... La verdad. Entonces, estas cuatro plazas para México en los Juegos Olímpicos son muy importantes, es muy bueno lo que está sucediendo, cada vez más vamos a ir haciendo pues el recuento de los atletas mexicanos que ya tienen su lugar asegurado y que van a estar justamente en esta justa olímpica, la máxima justa que se vive en el verano y estamos a unos cuantos meses, ¿no? Entonces, muy buenas noticias, sin duda alguna. Y ahora te traigo dos notas para jugarle a lo macabrón y para pegarle a Jimmy, que tanto anda buscándolo y todo. Vas en tu programa, Dani. Pues resulta que Arten Zyuba es un delantero del Cine de San Petersburgo. Pues, ¿qué crees? Ganan y va a subir su medalla de campeón disfrazado. Míralo. De Deadpool. De Deadpool. Así agarró y dijo, pues yo así es como recibo mi medalla. ¿Cuál es la historia detrás del disfraz? Resulta que este futbolista hace un tiempo pues le cachamos unos videos sexuales, pero de él, de él, de él, nada más. O sea, compartiendo esas imágenes. Sí, mandando videos. Mandando videos, haciendo esas cosas. Suyos. Es suyo, suyo. Suyos de él, de su persona. Sacándole brillo, ya sabes. Y entonces, pues en esa situación, pues dice, me veo identificado con Deadpool porque Deadpool se regeneró y volvió a ser un gran, pues, superhéroe. Él no se está comparando con un superhéroe, pero dice, después de esta mala imagen que di, me regenero, ahora soy campeón. Era de la selección rusa. Entonces, bueno, como él lo puede hacer y tiene el don de la regeneración, él se regenera para bien. Ahí estaba su hijo en sus brazos también. O sea, ahí subió de Deadpool a recibir su medalla de campeón. ¿Cómo ves? Pues eso está muy bien. Está padre. Está curioso, ¿no? Pues sí, lo puede hacer Gabriel Soto también pronto. Que también, ¿no? Ya, digo, exactamente. Ya que le sacan el video, pues... Pues sí, ya, también voy a salir yo de Deadpool. Regeneración absoluta, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más, Dani? Y bueno, justamente... ¿Algo más? Sí, una más, una más. Ya estás. Pues resulta que hay una relación bilateral, que ya sabemos, en la NFL con México, porque vienen a jugarse partidos, pero también para darle oportunidad a las promesas del fútbol americano. Bueno, pues ahora es el turno de Alfredo Gutiérrez, que se une a las filas de los 49 de San Francisco para esta temporada. El exjugador de los Borregos formó parte del programa internacional de jugadores de la NFL. Gutiérrez es lineero ofensivo. Nada más ahí te va, ¿eh? Mide 2 metros con 8 centímetros. ¡Eso chaparrito! Sí, sí, sí. Así es, ¿cómo ves? Pesa más de 150 kilos. O sea, digo, para que quede claro, es originario de Tijuana. Salió campeón con el TEC de Monterrey. Y entonces se une a este programa. No quiere decir que ya esté firmado y que va a ser parte de los 49 de San Francisco. Es un programa donde van a ver si puede cumplir con las necesidades del equipo y de ahí lo podrían estar firmando a las reservas o a la secundaria, como se le dice, a la segunda línea. Entonces habría que estar viendo qué es lo que sucede. Pero ahorita tienen la oportunidad de incorporarse a los 49 de San Francisco. Y si le ven buen ojo y dicen, este cuate nos funciona, pues ya lo podrían poner en el cuadro de prácticas, en diferentes lugares donde lo necesitaría, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿Cómo ves? Pues muy bien, Dani. Muchas gracias por la información.